Julio Sosa, igual que el cantor de tango, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo anda? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, igual que el cantor de tango, pero algo... ¿hace pan? Sí, hago pan casero, torta con chicharrón y bizcochito de grasa. Qué bueno. Bueno, ¿y nos puede mostrar a ver todo lo que tiene para ganar? Nos va a bajar de la moto, estamos en el barrio Villa Celestina. ¿Eh? Hace entonces pan casero. ¡Ay, qué rico que se ve eso! ¿Y usted los amasa? Sí. ¿Y a qué hora se levanta a amasar? A las seis de la mañana, torta con chicharrón. ¿Torta con chicharrones? Qué bueno. ¿Y los bizcochitos, todo lo hace usted? Sí. ¿Y cuánto sale el pan casero? 400. Bizcochito de grasa, hecho el lono de barro. Qué bueno. Bueno, ¿y vende todo? Gracias a Dios, sí, vende todo, no me queda nada. ¿Usted también estaba en la feria el otro día? No. ¿Manda también a la feria? ¿Venden en la feria ahí de Pellegrini y Presidente Perón? No, no, yo ando en el barrio. Ando en el barrio. Bueno, y a aquellos que le quieran encargar pan casero y bizcochitos, ¿a qué teléfono tiene que llamar? Al 2657-3591-45. ¿Hay alguna receta en especial para el tema del pan? Algo que el esfuerzo, levantarse, el tema del laudado, algo que haya cambiado durante estos 15 años? No, igual. Igual. Siempre fue igual. ¿Y alguien lo ayuda en su casa? Sí, mi señora. ¿Cómo se llama? Patricia. Bueno, ¿y qué le diría Patricia con todos estos años de trabajar juntos? Sí, agradecerle que siempre estuve a mi lado. Desde que salí en la fábrica empecé a hacer pan casero y no paré más. No paré más. ¿Y esto con ganas de trabajar siempre? Sí, siempre, siempre igual. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Bueno, recordemos entonces, ¿cuánto sale el pan casero, la torta con chicharrones y los bizcochitos que está vendiendo? 400 pesos, los bizcochitos también, 400 pesos la bolsita de medio kilo. ¿Y el pan casero, 400? 400. Bueno, ¿teléfono? 3591-45. Bueno, 3591-45, Julio Sosa, que venda mucho pan casero en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Gracias por haberse parado. Bueno, Julio Sosa, como el cantor de tango, está vendiendo pan casero en pleno barrio Villa Celestina. Y nosotros nos paramos para hacerle una nota. Todavía estamos en la puerta. ¡Que venda mucho, Julio! Dios lo bendiga. Hermoso, Julio. Bueno, ellos son los trabajadores, ¿no? Porque por ahí algunos piensan, hay que trabajar, sí, siempre hay que trabajar para progresar. Y este es el caso de muchas personas que, en definitiva, salen a la calle a pelearla todo el tiempo, a luchar, a tratar de tener una vida mejor. Y siempre se puede trabajando. Seguimos en la puerta de la escuela provincia de Mendoza. Estuvimos transmitiendo hasta hace un ratito nada más. Estuvimos saliendo en vivo en el desfile que hubo. Nos invitaron especialmente. Después tomamos un rico chocolate. Estuvimos con los docentes, con los vecinos. Estuvimos ahí compartiendo unos pastelitos. Con mucha gente que llegó a esta escuela tan querida del barrio Villa Celestina, de la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, el agradecimiento para los que están conectados. Gracias, Luciana. Te llamé hace un rato para avisarte que salía en vivo. Ahora está en vivo Copito también. Besos y abrazos para todos. Vamos a estar recorriendo la ciudad de Villa Mercedes. Chau, chau.